¡Chicos! ¡Voy a hacer mi primer tiro! ¡Órale! ¡Te queda un tiro más! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Dakarib! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Dame un nuevo video! ¡Lo han regalado los jóvenes TikToks! ¡Sí! ¡Le voy a presentar las personas que es el... ¡Syborg! ¡Chicos Bestia! ¡Raven! ¡Stalfine! ¡Robin! ¡Pero se desfrazó de Colman! ¡Y otro Robin! ¡Y la Torre de los Titanes! ¡Está muy pesada! Bueno chicos, pues Karim nos ha presentado ya a todos los personajes de jóvenes Titanes. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito, Karim? ¡Cyborg! ¡Cyborg! ¡Wow! Bueno chicos, lo que haremos ahora es lo siguiente. Vamos a hacer unas batallas. ¿Qué te parece, Karim? ¡Bien! Un reto de tirar torres de vasos. Que entre todos estos juguetes que tenemos, vamos a escoger uno cada quien. Será Karim, papá y mamá, enfrentándonos para ver quién es el que tira más vasos. ¿Quién crees que será el campeón, Karim? ¡Ya digo que yo! ¡Uy! ¿Quién será, chicos? Escojan a su favorito. Y lo primero que haremos es escoger a nuestro personaje. Muy bien, Karim. ¡Sí! Bueno, entonces... ¿Qué? Tú vas a escoger primero. ¿Qué te parece? ¡Bien! Ok. Bueno, Karim, entonces, de todos los personajes que tenemos, ¿a cuál vas a escoger? ¡Al verde! ¿Al verde? ¡Al bestia! ¡Al chico bestia! ¡Al chico bestia! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ya no lo vas a poder cambiar! ¿Por qué? ¿Ese vas a escoger para tirar tus vasos? ¡Sí! ¡Órale! Bueno, chicos, Karim ha escogido chico bestia. Muy bien, me parece buena elección, Karim. ¡Sí! ¡Yo quiero este! Ok. Ahora es mi turno, chicos. Y yo voy a escoger... ¿A quién crees? Yo digo que a este. No, a este no podemos escogerlo porque este es muy poderoso. Este va a ser hasta el final, ¿ok? Ok. Yo creo que... ¡Exactamente, Karim! Yo voy a escoger a este, chicos. Este es Cyborg en su camioneta. Una super camioneta. Yo creo que con este voy a ganar el reto, chicos. Yo creo que voy a escoger. Bueno, entonces ahora es el turno de mamá que está detrás de la cámara y que nos diga ¿A quién vas a escoger? Ok. Yo voy a escoger... ¡Ah! ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Esa es mi elegida! ¡Ay! ¡No se ve! Yo quiero a la monita de pelo rosa. ¡Sí! Vamos a ganar con este lar, chicos. Bueno, entonces, Karim, ya tenemos a todos nuestros personajes elegidos. Vamos a comenzar con el reto. ¡Sí! ¿Estás listo? Sí. ¿Mamá, lista? ¡Lista! ¡Comenzamos! Chicos, yo seré el primero. Aquí está mi personaje Cyborg con esta super camioneta. Quiero enseñarles algo. Miren lo que pasa cuando activo su poder. Ah, es para el otro lado. Una, dos, tres. ¡Miren esto! ¡Ah! Tengo que aplanarle. Le estoy dando vuelta. Ahora sí, ahora sí. Ah, ok. Ah, Karim me está explicando cómo es. Ahora sí, chicos. ¡Miren su super poder! ¡Órale! A ver otra vez. Ahora sí, prepárense para el super poder. ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Qué tal? Yo creo que con esta voy a ganar. Muy bien, chicos. Algo que no les habíamos explicado es que cada quien va a tener dos tiros. Exactamente yo tengo aquí mis dos tiros ya. Entonces, ok. Vamos por el primero. Una, dos. Y apunto... ¡Fuego! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren todos los que tumbé! ¡A ver ellos! ¡Órale! Pues ya creo que voy a ganar, ¿eh? Me quedan unos poquitos ahí abajo. Vamos a apuntar. Vamos a acomodar el coche. Lo tenemos ya. Y una, dos, tres. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuántos quedaron parados? Vamos a contarlos. Bueno, chicos, aquí tenemos ya todos los vasos. Vamos a contar los que estén acostados, los que estén tirados. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cyborg ha tirado seis vasos. Ok, chicos, pues sigue mi turno con mi personaje y les quiero mostrar cuál es el poder que hace. Y mi personaje avienta monedas con la catapulta. ¡WOLA! Pues sigue mi turno y voy a tener dos lanzamientos. Vamos a ver qué tal. ¡Y... ¡WOLA! ¡No inventen! ¡Tumbé bastantes! Sigue mi segundo tiro, chicos. ¡Y... Y a la una! Y a las dos. Y a las... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡He perdido! Ok, chicos, pues los que yo he tumbado y que han caído acostados es uno, dos, tres y cuatro. Solamente cuatro. Tiré más, pero solamente valen los que están acostados. Así que sigue el turno de Karim. ¡Sí! Chicos, es mi turno del chico bestia. Chicos, voy a hacer mi primer tiro. ¡Órale! ¡Te queda un tiro más! Ok, carga tu segundo tiro. ¡Acomoda de una ruta y... ¡Órale! ¡Wow! ¡Pero qué ha sido esto! Ok, Karim, ayúdanos a contar los vasos que están acostados nada más. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho! Eso quiere decir que ¿quién ha sido el campeón? ¡Yo! ¡Yo! ¡Chicos, Karim ha sido el campeón! ¡Wow! ¡Ah, órale! Ahí en la playera trae campeón. Esa es la celebración de Karim. ¡Órale! ¿Qué dice ahí, Karim? Bueno, chicos, pues hemos terminado el reto y el campeón absoluto ha sido Karim. Y ahora, para terminar, vamos a usar la base de los jóvenes titanes para tirar una torre gigante de vasos que hemos ya armado aquí, chicos. La están viendo ustedes en estos momentos. Vamos a ver cuántos vasos puede tirar esta base. ¿Estás listo, Karim? ¡Sí! ¡Wow! Chicos, esto se va a poner muy, pero muy... Yo digo que dos. Bueno, ¿dos? ¿Solo dos? Sí. ¿Tú crees eso? Sí. Uy, yo creo que sí tiramos bastantitos, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a hacerlo. Bueno, chicos, ahora les mostraremos los cañones de dónde saldrán los tiros. Están ocultos. Y Robin les enseñará dónde están. ¡Sí! Una, dos, tres. ¡Chacachachán! ¡Wow, chicos! De aquí saldrán los tiros. Karim ya tiene aquí las balas. ¡Cárgalas, Karim! Tenemos una. Y tenemos la segunda, chicos. ¡Muy bien! Bueno, Karim, ya tenemos todo listo, ¿ok? ¡Ok! Tú vas a tirar el de lado izquierdo y yo el derecho. ¿Primero yo? ¡Primero tú! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! Ahora es mi turno, ¿ok? ¡Ok! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! Yo digo que yo gané. ¡No! Porque tiró mucho. Aquí era en equipo, Karim. De equipo. ¡Chócala! ¡Oh, bueno! ¡No ganamos! ¡Sí! Bueno, Karim, ¿y qué te han parecido los juguetes? ¡Bien! Y están padres, ¿verdad? ¡Sí! ¿Muy padres? ¡Sí! Bueno, chicos, pues ahora díganos ustedes qué les han parecido los juguetes. ¿Cuál ha sido su favorito, verdad, Karim? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Y denle like, amigos. Denle like y no olviden de activar, ¿qué, Karim? ¡La campanita! La campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos. Y despídate, Karim. Adiós, amigos. Hasta la próxima. ¡Vamos! 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 ¡Y... ¡Voy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!